¡Hola, hola babies! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Antes de comenzar con el videito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones Así que cada vez que se suba un nuevo video, YouTube les avisa Ahora sí, dicho esto, ¡empecemos! ¡Hola, hola! Y ahí podemos ver a Rod junto a una rubia, la cual no es Karol Porque si pasamos un poquito más lento, podemos notar que Karol en realidad se encuentra de costado Mientras que Rod y la otra niña están en el medio La chica en cuestión es esta, a la cual unos días antes de que se filtrara el video, le habían comentado en este TikTok Chanti, es tu oportunidad de colaborar con Rod Contreras, está en Venezuela Y tan solo en un TikTok después, ya todos los comentarios eran nombrando a Rod y preguntando que cómo besa Sin embargo, Rod y la chica comentaron el video que mostré al principio Y ambos coincidían en que no había sido un beso Aunque en el video tampoco lo afirmaban, sino que más bien pusieron que era el supuesto beso Y otro de los comentarios que dejó Rod en ese video había sido lo bueno que ya me voy de aquí Aunque terminó eliminando el comentario Pero notamos que no se trataba de una mentira, ya que luego Karol subió este TikTok junto a Rod Diciendo, adiós Venezuela, nos vemos pronto Así como Rod subió otro TikTok desde el aeropuerto en donde dijo voy a un lugar muy bonito Aunque hasta el momento ninguno de los dos dijo el destino Y regresando con la chica del principio, ella y Karol junto a otra niña más subieron este TikTok En el cual le dejaron un comentario a Karol preguntando cuál de ellas dos será la del Rod A lo que Karol sin vueltas respondió, yo No sé ustedes babies, pero al parecer la química entre Rod y Karol crece día a día Y siguiendo con Rod vamos a hablar del tuit al cual retuiteó y luego citó Y de cómo luego respondió a las críticas que estaba recibiendo sobre su cuerpo Para empezar Rod había retuiteado este tuit el cual decía Empezó la polémica y que con el TikTok con Karol indirecta, ok, metido siempre en polémica Lo siento pero ya la fama se te acabó y todo Ya eres una moneda tan brillosa pero no por lo valioso sino por lo doble cara Luego lo citó y escribió por encima con texto Que la verdad sí se necesitaba porque el tuit no tenía mucho sentido y no se entendía para qué lado iba Y ya por último tenemos este TikTok el cual Rod había subido sin camiseta En el cual estaba recibiendo muchísimas críticas por su físico No solo por su peso sino que también por su color de piel A lo cual Rod decidió responder de la siguiente manera mediante dos tuits En donde el primero decía Ahora ya ni puedo grabar sin camisas Que porque soy flaco o que soy moreno Neta que me da igual lo que digan o inventen Neta varios de esos comentarios quieren ser como yo Mientras que en el segundo tweet Rod decía Gente envidiosa literal Hagan algo de provecho por favor Cuéntenme en los comentarios Babys que opinan de la manera en la cual Rod se defendió Y cambiando de tema Babys Recuerdan que en el video anterior habíamos mencionado que Rod había dejado de seguir a una cuenta que subía contenido Fer Treras En el día de ayer esta misma cuenta subió un video en donde mostraba que Fer también la había dejado de seguir A lo cual dijo primero fue Rod y ahora Fer me dejó de seguir Recordemos también que en el día de ayer Augusto había mencionado en su último en vivo Que era hora de que varias cuentas fandom fueran cambiando su nombre Y ya que estamos hablando de Fer Augusto Babys En el día de ayer Fer hizo un nuevo en vivo En el cual contó como Augusto le pidió que fuera su novia Antes de compartirles el video Babys quiero hacer un aviso para las personas que están usando auriculares en este momento Que el sonido del en vivo no es el mejor y que se escucha un poquito fuerte ¿Cómo le propusiste ser tu novia? Cuando nos dimos cuenta que nos amábamos Que yo me pedí un sushi ¿Qué me gusta? No le gustaba el sushi Cuando estábamos comiendo sushi Salía la canción de... What you want Y yo salía comiendo sushi Y nosotros juntos estábamos comiendo sushi Y yo como... ¡Esta ha dado nuestra canción! Pero el día de ayer su novia me llevó al lugar en donde... Se grabó Wayuwami Se grabó Wayuwami En el sushi Y fue ese re random porque me dijo Quiero grabar esto contigo Y de la nada como que yo me quedo mirando y me salió Saca como una así una cosa Y yo grababa y yo ¡Oh! ¡El asistito! Si quieres ser mi novia ayudada Voy a meter su carita A ver El rey y mi princesa Y pasando al siguiente tema Vamos a seguir hablando de Fergusto Pero vamos a agregar a un tercero Ya que al parecer Kevlex en su último en vivo Hizo una referencia a Fer En la cual terminó riéndose de ella Y así como Fer no lo dejó pasar E hizo un tuit al respecto A Gusto también para defender a su novia En el en vivo Kev estaba respondiendo algunas preguntas Y una de ellas había sido ¿Qué pasó? ¿Te superó tu contenido? A la cual Kev respondió de cierta manera La cual muchos mencionaron que parecía alguien dolido ¿Qué pasó? Toma tu contenido Aún no sabemos si la pregunta iba por el lado de que Fer ya estaba con otra persona Y que en ese sentido lo había superado O si estaba hablando de superar en cuestión de números Pero yendo con el tuit de Fer Ella dijo ¿Qué pasó? Me río todo el día Ah, y por cierto Ya nada de los 18 millones Y así como tenemos a Fer con sus casi 18 millones de seguidores en TikTok Kev apenas va por los 15.600.000 Siendo que cuando Kev la llamó contenido Dijo que había estado con ella solamente para ayudarla a subir en seguidores Mientras que en Instagram por el momento Comparten la misma cantidad Pero regresando a los tuits A Gusto había escrito ¿Qué poco hombre? ¿Y que todavía sigan hablando de mi bebé? Algunos dicen que Kev no se refería a Fernanda en ese momento Ya que no la había mencionado Pero hasta el momento A la única que llamó contenido Había sido ella Y ahora sí, babies Como último tema del video Tenemos la posible colaboración De la Chely House Ya que en el día de ayer Montpantoja subió este TikTok Y en la descripción colocó ¿A dónde creen que viajo? Una pista 4 de 5 Y bien sabemos que tanto Dome Lipa Como Edwin Mendoza La última vez que hablaron sobre la Chely House Dijeron que ya solamente quedarían 4 personas Además, tan solo unas horas después Tanto Edwin como Montt e Ingrid Subieron historias desde un avión En donde la ubicación decía Monterrey Y aunque hasta el momento no sabemos en dónde se encuentra Dome En las últimas historias que ha subido Se la pudo ver que estaba dejando a Brasil Así que es muy probable que los 4 se reencuentren en la ciudad de Dome Llegamos al final del videito babies Y voy a dejar algunos saluditos Comenzando con Daphne Otro saludito para Morena Cruz Saluditos para Angelina Puma Condori Y ahora sí El último saludito del video Es para Ariadna Massa Espero que les haya gustado el video babies Y nos vemos en el próximo chismecito Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!